La división que viene marcando a nuestro mundo se puede ver claramente en países como España, cuyo panorama no solo demuestra lo dividido que se encuentra el país europeo, sino que confirma lo que muchos analistas han vaticinado para el país español, una crisis política y social que podría incluso derivar en protestas y para muchos es el peor escenario si se confirman los temores del Fondo Monetario Internacional sobre una recesión mundial. Antes de ver cómo el dividido parlamento español le da la espalda al presidente electo y cómo hasta ahora España no tiene presidente nombrado, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El secretario del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno de España, Pedro Sánchez, se presentó los días 4 y 5 de enero ante el Congreso de los Diputados con el objetivo de obtener los apoyos necesarios para ser investido jefe del Ejecutivo. Su formación obtuvo la mayoría de votos tras las elecciones generales celebradas en noviembre del año pasado y debe contentar independistas catalanes y nacionalistas vascos sin olvidar por el camino a las fuerzas regionalistas y a las pequeñas formaciones. Desde que las dos elecciones celebradas en 2019 no dieran un claro ganador, el presidente del gobierno Funciones, Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, pero sus 155 escaños parlamentarios no son suficientes para obtener una mayoría absoluta en un muy fragmentado parlamento de 350 escaños. Posterior a esto, el socialista Pedro Sánchez no ha logrado ser investido presidente durante la primera votación de investidura con el Congreso de los Diputados. Con 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, Sánchez volverá a intentarlo durante la segunda y última votación de investidura, programada para el 7 de enero. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, se procede a someter la misma propuesta a votación, 48 horas después, proclamó la presidenta del Congreso, Maricsel Batet, tras finalizar la votación. A favor de su investidura se ha pronunciado PSOE, sus socios de Unidas Podemos, los nacionalistas vascos de E. Bildu y el PNB. A diferencia de esta primera votación, en la segunda, el candidato socialista no necesitará una mayoría absoluta. Siempre fue este el plan del Partido Socialista desde que ganase las elecciones generales el 10 de noviembre del 2019. La primera votación ha estado marcada por los reproches entre los nacionalistas de izquierda, vascos y Vox, el Partido Popular y Ciudadanos. La diputada de E. Bildu, Merce Aispurúa, recibió durante su intervención, grito de asesinos, pide perdón y vive al rey, por defender la figura de Arnaldo Otegi, antiguo simpatizante de ETA, y llamar al rey Felipe VI cobarde. El programa de Sánchez tiene un marcado carácter de izquierda, cimentándose en torno a lo que él mismo definió como un patriotismo social, por lo que, entre otras cosas, se subirán los impuestos a las rentas más elevadas para poder financiar programas sociales. Otro de los aspectos más destacados de la propuesta de Sánchez es una iniciativa para crear una mesa de diálogo bilateral con el gobierno catalán en busca de soluciones al conflicto político. Esta iniciativa responde a una exigencia del Partido Independista ERC, que entregará su abstención para permitir la investidura de Sánchez en la segunda vuelta, a cambio de la creación de dicha mesa, de la que debe salir una propuesta política para la resolución del conflicto que, obligatoriamente, será sometida a votación entre la ciudadanía de Cataluña. En su discurso, Sánchez se mostró convencido de que esta mesa ofrece una oportunidad para devolver a la política lo que es un conflicto político, permitiendo dejar atrás una deriva judicial que tanto daño ha causado. La solución no vendrá de imposición de una percepción sobre ella, sino de un cambio de ambas percepciones, apuntó el candidato, que se mostró más dispuesto que nunca en los últimos años a dialogar con el independentismo catalán. Para Sánchez, resulta imprescindible que el diálogo entre el Estado y Cataluña se desarrolle dentro de la ley, aunque admitió que la ley por sí sola tampoco basta, y se mostró dispuesto a analizar cualquier propuesta para dejar de acumular agravios. Todo ello con el objetivo de vivir en Concordia, en un país unido en su diversidad. En esa mesa, los partidos independentistas podrán plantear sin cortapistas su petición de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, aunque Sánchez ya dejó claro que su intención es que el diálogo sirva para someter a votación un acuerdo de renovación de la convivencia, no de ruptura. La iniciativa fue recibida con una gran indignación por parte de los partidos de la derecha y la ultraderecha española, que a lo largo del debate calificaron en distintas ocasiones a Sánchez como un traidor por pactar con separatistas que quieren romper España. Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular, dijo que Sánchez formará el ejecutivo más radical de nuestra historia democrática, con comunistas, asesores de dictadores bananeros y separatistas. Por ello, el primer partido de la oposición prometió que luchará contra el próximo gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados como en las calles e incluso en los tribunales, si se da ocasión para ello. Por su parte, Sánchez respondió acusando a los conservadores de adoptar el discurso de la ultraderecha para crear un alarmismo que no se corresponde con la realidad, porque con la investidura no se va a romper España y no se va a romper la constitución, sino lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista elegido democráticamente por los españoles. Igual que el debate anterior, la sesión de hoy en el Congreso estuvo marcada por interrupciones e insultos, especialmente de la zona de los partidos de derecha. Ustedes son muy sueltos en el insulto, reprochó Sánchez a los parlamentarios de esa zona, a la que en su intervención final acusó de conformar la coalición del apocalipsis, frente a la que ofreció la esperanza de su proyecto progresista. El líder socialista denunció la campaña de insultos y amenazas lanzadas en las últimas horas contra los legisladores de su partido para que voten en contra suya, que atribuyó a la colonización del discurso político de la oposición por parte de la ultraderecha. En varias ocasiones, dirigentes del PP y Vox protestaron de forma irada, sin tener uso de la palabra, para denunciar que Sánchez puede alcanzar el martes la jefatura del gobierno gracias a la abstención de E. Bildu y del partido independista catalán, ERC. El debate, plagado de descalificaciones y salidas de tono, sirvió para palpar el elevado nivel de crispación de la política española de cara a la investidura y, sobre todo, para anticipar que el gobierno de Sánchez tendrá una posición feroz por parte de la bancada de la derecha. Ante este escenario, las formaciones de izquierda dieron síntomas de su intención de permanecer cohesionados para defender al que será el primer ejecutivo de coalición de la historia reciente de España, un país hasta hace poco acostumbrado al rodillo de las mayorías parlamentarias y gobiernos monocolor. El líder de Unidos Podemos y futuro vicepresidente Pablo Iglesias dijo ser consciente de que el próximo gobierno de España se creará muchos enemigos en su intento por recuperar derechos y libertades arrebatados a los ciudadanos en la última década, a lo que a su modo de ver es la mejor forma de combatir la ultraderecha. El próximo gobierno tendrá muchos enemigos, tendrá en contra a poderes económicos y financieros, con sus brazos mediáticos preparados para combatir. Habrá quizás también algaradas callejeras y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho. Afirmó Iglesias que, no obstante, animó a Sánchez a mostrarse impermeable a estas críticas. Pedro, estarás al frente de una coalición progresista histórica y para nosotros será un honor caminar junto a vosotros. Sí se puede, adelante presidente, dijo Iglesias al cierre de su intervención. Por su parte, Sánchez se mostró francamente ilusionado de que las izquierdas españolas se hayan puesto de acuerdo por primera vez en décadas para romper el bloqueo político que mantenía el gobierno de España en funciones desde hace casi un año. El gobierno de Sánchez, que salvo una sorpresa mayor, conseguirá el visto bueno del Congreso el 7 de enero, intentará instalar una agenda progresista en el Palacio de Moncloa para los próximos cuatro años. Aunque no escapa a los ojos de nadie que la legislatura nace amenazada desde el primer día por la inestabilidad derivada de la fragmentación parlamentaria y el creciente conflicto catalán. Y es que el dirigente socialista Pedro Sánchez defendió su nombramiento, argumentando un inédito gobierno de coalición de izquierdas que termine con ocho meses de bloqueo político y hará del diálogo en Cataluña una prioridad absoluta. El gobierno va a superar el conflicto en Cataluña, el diálogo, siempre dentro de la Constitución, será una prioridad absoluta, instó el actual jefe del gobierno en funciones. Y es que para este martes se prevé el fin de la parálisis iniciada con la celebración de las elecciones de abril, el posterior fracaso en la formación de un gobierno y la repetición de los comicios el 10 de noviembre. Y es que entre abucheos de la bancada opositora, el socialista reconoció la existencia de un conflicto de naturaleza política en Cataluña, escenario en 2017, de un fallido intento de secesión. Así, afirmó que un amplio sector de Cataluña mantiene un sentimiento de agravio respecto a las instituciones centrales y otros que se sienten ignorados o tratados injustamente por las instituciones de su tierra, dirigidas por los separatistas. Recordemos que a mediados de octubre, la condena de altas penas de cárcel de nueve dirigentes implicados en esta tentativa de secesión desencadenó fuertes protestas en la región, en ocasiones violentas. El principal penado fue el dirigente preso del ERC, Oriol Junqueras, firme defensor de esta estrategia de diálogo con Madrid, desdeñada por los otros partidos separatistas. Desde el partido Juntos por Cataluña se oponen a este pacto, del que en teoría deben participar al liderar el gobierno regional catalán en coalición con ERC. La situación se envenenó aún más este viernes, cuando la autoridad electoral española ordenó la inhabilitación como diputado regional del presidente catalán, Kim Torra, lo que incluso podría despojarlo del cargo. De conseguir finalmente la investidura, algunos analistas cuestionan la estabilidad del primer gobierno central de coalición desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, en un congreso altamente fragmentado y polarizado. Con la extrema derecha de Vox, aupada como tercera fuerza, el ejecutivo estará en minoría y necesitarán múltiples apoyos para sacar adelante su programa. Y es que desde los círculos empresariales también muestran su preocupación por el programa del futuro gobierno, cuando el fuerte dinamismo económico iniciado en 2014 desacelera en un contexto mundial desfavorable. Es así como se vive la problemática política española, dividida no solo por posturas políticas, sino también por marcadas ideologías, que no hacen más que repercutir negativamente en el país. ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.